Hirendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Yo me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Yo me voy, con otro amor el corazón Me marcho, segura de que te olvidé, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos Koотив, que te conocí Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy porque te llevo dentro de mí Pero te llevo dentro de mí